algo que ayude a bajar los niveles de azúcar, me voy a concentrar en la herbolaria, todos los demás temas de alimentación, de ejercicio y todos los demás comentarios que me van a poner aquí, los voy a obviar, solamente en herbolaria, si tú sabes de otra planta también bienvenido, puedes ponerlo en comentarios, pero yo te voy a comentar dos que me ha tocado ver, que son muy efectivas, combinadas o por separado, pero combinadas veo un mucho mejor resultado, la primera de ellas es el muicle o justicia espacijera, que es un hombre científico y la segunda que vamos a utilizar es la insulina o justicia secunda, sé que van a empezar a decirme que esa no es una, que esa no es otra, porque se confunden mucho los nombres, por eso esta ocasión puse los nombres científicos, de ambas plantas te voy a recomendar que tomes 10 gramos de cada una, puede ser fresca o seca y vas a agregar un litro de agua hirviendo, vas a hacer que se infusione y ese litro de agua la vas a tomar como agua de uso durante el día, te recomiendo que las consumas durante 8 semanas y estés monitoreando tus niveles de azúcar para que veas como te va dando un resultado y después de 8 semanas te recomiendo que descanses 2 semanas y puedes volver a iniciar con el ciclo, ya las conoces que otras plantas consumes tú, porque la arbolaria mexicana es muy rica en plantas para combatir la diabetes, también hay muchas otras, está la tronadora, el huereque, el nim, la raíz de nopal, bueno hay muchísimas, pero en esta ocasión te quise recomendar dos que son las que siempre yo, son mi primera opción, porque son las que he visto mejores resultados para ayudar, además de que ayuda a controlar esos niveles, te ayuda a sentir más energía, más vitalidad, mejor digestión de los alimentos, bueno, algunos problemitas que vienen por ahí relacionados con este gran problema, entonces espero en comentarios, dale me gusta, etiqueta a alguien que crees que ocupa saber esta información o que le será de utilidad o que ya lo esté consumiendo y por favor suscríbete a mis redes.